La idea central de la reforma al poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no es nueva y no es descabellada del todo, así lo explicó en su peculiar estilo el doctor y catedrático Eduardo López Betancourt, quien aclaró que las y los jueces y magistradas y magistrados sí deben de ser elegidos por el pueblo, pero la clave son los requisitos del perfil que deben de cumplir y a partir de eso, solo de ese momento se estaría formando un sistema judicial funcional y legítimo. El que me va a juzgar que sea el pueblo, hacerlo bien, con aseo, eso es distinto, entonces veamos aquí la manera, primer requisito, es propuesta, primera, 20 años de haberse titulado en una universidad pública, segundo, segundo requisito, haber obtenido grado de doctor en derecho o su equivalente, porque puede ser en filosofía, de universidad pública, se acabaron los doctorados de honoris causa, tercer requisito, no haber ocupado un cargo público en 10 años anteriores a su nombramiento. López Betancourt estuvo como invitado en la reunión semanal del Grupo ACA, donde también fijó su punto de vista sobre la participación de las fuerzas castrenses en acciones policíacas, las cuales, dijo, están fuera de la ley y no deben de estar ahí. En tanto, en el tema de la desaparición de los 43 normalistas de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, dejó claro que el ejército ha sido protegido por todos los gobiernos federales, ante una participación inminente en dicho acontecimiento. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.